Venga, 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 venga. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien suave. ¿Con quién viene? Con mi esposa y mi familia. ¿De qué parte de Estados Unidos? ¿De qué parte de Estados Unidos? Fresno, California. ¡Uy, de Fresno, California! Está rete bonito ya, ¿verdad? Oh, sí, sí, está bien suave. ¿Qué es lo que más le gusta de Fresno, California? No, pues hay mucho trabajo y mucho cultivo. ¿Mucho cultivo? ¿Qué cultiva usted? ¿Uva? ¡Uva! ¡Uva! Tengo unos amigos que son rete buenos para la uva. ¿Oh, sí? O sea, para unas borracherotas, oiga, de queyotas, los muchachos. Pero esa es otra historia. Oiga, un saludito para la familia aquí en Mexicali. Saludos para toda mi familia. López. ¿López? López aquí en Mexicali. ¿De qué colonia López aquí en Mexicali? Pues todos están por todos lados, en Independencia, en Islas Agrarias, y aquí en Vía Fontana. ¿Y tú hablas inglés también? Sí, claro. Ok, queda que me digas a toda la gente que ve Canal 3, tu canal, que le digas, sigan mirando Tres Grupero, el mejor programa del mundo. El mejor grupo. Sigan mirando Tres Grupero, el mejor programa. The Good Group, from where, de que? Sigan mirando. Sigan. Good Look, keep looking. El mejor programa. The Best Program. Tres Grupero. Tres Grupero. Tres Grupero. Tres Grupero. For Channel 3. For Channel 3. Your Channel. Your Channel. ¡Márale! Esto es Tres Grupero, compañero. ¡Ja, ja, ja!